Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida, me alegra que estén de nuevo por aquí. Yo estoy con mi amiga Erika, más conocida en YouTube como Kikita, y cuéntales cuál es tu canal. Hola, Clau, gracias por invitarme a tu canal, y así es, mi nombre es Erika Álvarez, soy maquilladora, y en YouTube me encuentras como Kikita Makeup. En mi canal podrás encontrar videos de maquillaje, tips, tutoriales, así que por allí las espero. Bien, bueno, nos reunimos para grabar algo muy chistoso, porque ya de antemano sabemos que nos vamos a reír. Así que lo que vamos a hacer hoy es maquillaje con la mano izquierda. Obvio, tendremos espejo, pero vamos a hacer todo con la mano con la que jamás trabajamos maquillaje. ¿Listo? Así que bueno, espérate a ver aquí, no te vayas porque seguro te vas a reír mucho, y al final nos vas a regalar muchos likes. Al final de este video puedes revisar la caja de información que está debajo, en la parte de por aquí, y vas a encontrar el link para que vayas y veas el canal de Kikita, porque allí también vamos a dejar un video muy interesante para ti. ¿Listo? Ahí vamos a empezar. ¡Chao! No hay límite de tiempo, así que lo vamos a hacer tranquilitas, y es con esta mano. ¿Con cuál? ¡Ja, ja, ja, ja! No hay límite de tiempo, así que lo vamos a hacer. ¡Ay, Klau, lo hace todo fácil! ¡Ay, mira, me la tengo haciéndomelas! ah ah disfumina la nariz no es verdad disfumina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!